¿Cuándo quieras? Hola, soy Julia Rodríguez, organizadora de Eco Weekend Festival. Eco Weekend Festival es un festival de cultura medioambiental. Aunamos durante un fin de semana al año permacultura, cultura cero waste, reutilización a través de un formato público y gratuito de festival en el que de manera lúdica hacemos llegar a la población en general este tipo de cultura medioambiental de cuidado y sostenibilidad por el planeta. Nuestra misión principal es aunar asociaciones de toda la provincia de Málaga que se dediquen al tema ecologista, medioambiental, cero waste, reutilización, reciclaje, a todas esas pequeñas empresas e innovadores, centrarlas todas en este fin de semana en el de nuestro festival, en el que poder darle visibilidad a esas asociaciones, a esos pequeños innovadores y a esos pequeños empresarios, creando una red de sinercia de trabajo entre todas ellas y enseñándole al público en general de una manera lúdica y divertida todo este trabajo de estas grandes personas que de manera individual o colectiva hacen por el cuidado del planeta. El Eco Weekend Festival sirve de plataforma para todos ellos Ya llevamos tres ediciones en el Centro Cultural Ruy Ficasso de Tormorinos con la participación de Diputación de Málaga en el área de medioambiente y también del excelentísimo Ayuntamiento de Tormorinos. Esperamos que este proyecto sea el adecuado y el elegido para que podamos seguir creciendo y seguir llevando conciencia medioambiental. Gracias. Gracias.